Llegamos a uno de los pueblos más apartados y misteriosos de Cuba, Cocodrilo, en la isla de la Juventud. Estar aquí se siente como una victoria porque pensé que no nos iban a dejar entrar. Pero qué sucede en este pequeño pueblito de origen inglés cuidado por un punto de control donde te solicitan información y deciden si te dan un permiso para entrar y para poder salir. Nosotros alquilamos una casa para permanecer aquí dos noches y ver qué hay en este sitio tan apartado de la ciudad. ¿Qué hacen los jóvenes y adultos en su tiempo libre? ¿Qué lugares hay alrededor? ¿Cómo vive la gente? Ha sido todo un reto permanecer aquí por 48 horas. Después de vivir la experiencia que voy a compartir con ustedes, me gustaría que me digan si se animarían a vivir aquí. Estamos a unos 88 kilómetros de Nueva Gerona, entre Caleta Grande y Caleta del Infierno. Pero vamos a llegar hasta la punta de la isla. Los habitantes de este pueblo viven de la pesca, la agricultura, la producción de carbón y otros tantos trabajan fuera de aquí. Las casas de la gente muchas son de madera, techo de zinc, algunas un poco más modernas y los que se resisten a irse tratan de mejorar sus condiciones de supervivencia aquí. El pueblo costero ofrece unos paisajes y una vista al mar espectaculares. Aunque el gobierno organiza recorridos a algún que otro punto específico, los lugareños son poco comunicativos. Y no es para menos. Según las desactualizadas estadísticas, aquí viven unas 400 personas. No vi ni la mitad de esa cantidad de gente. La prensa independiente y los medios internacionales se hacen eco de una noticia. En solo dos años han escapado hacia Estados Unidos más de 425.000 cubanos. Solo a Estados Unidos. Esto es un 4% de la población total. Para nadie es un secreto que los aeropuertos están llenos de gente listos para abandonar el país. La crisis migratoria amenaza con dejar a Cuba más vacía de lo que está. Son muchas las tradiciones que se han perdido. De este pueblo donde se celebraban los días festivos, el 24 o 25 de diciembre, 1 de enero, donde no faltaba la carne, los dulces, la alegría, la música, no queda nada. Un dato curioso es que Modril, el hijo de William Atkin Jackson, fundador de este pueblo, vivió aquí hasta su muerte en 1985. Mucho de lo que es este pueblo se debe a los caimaneros que llegaban a estas costas. Jacksonville estuvo aislado de la geografía pinera por más de 50 años. Fueron las necesidades las que obligaron a sus pobladores a abrir senderos hasta llegar a la fe. Al igual que ayer, hoy también la mayoría de las cosas que hay aquí hay que buscarlas de Nueva Gerona y de los otros pueblos. Pero para saber mejor cómo son las condiciones de vida aquí, hay que vivir aquí. Vivir entre la gente y comer lo que ellos comen. Tomar su misma agua. Enfrentarse a sus mismas condiciones de vida. Para ello, alquilamos una casa como ya vieron en el video anterior. Hoy van a ver lo que es la experiencia de vivir en un lugar como este. Una casita de madera. Vamos a ver cómo está eso por dentro. La experiencia completa, sin tabúes. Vamos a ver si me puedo adaptar. Dos noches en cocodrilo. Y como este es el pueblo de las salidas ilegales en lancha hacia México, va y nos ponemos de suerte y vemos una. Si no vieron el video anterior, les refresco brevemente las condiciones de la casa donde nos estamos quedando. Pero así está la cosa por acá por Cuba. Nadie se pone bravo. Aquí tenemos una habitación. Vamos a ver dónde está la luz. Dónde está. Ah, mírala aquí. Aquí está. Aquí está. Esta habitación tiene dos camas. Dos camas cámeras. Un ventilador por aquí, que supongo que funcione cuando se conecta la corriente. Y otro ventilador por aquí. Todo muy rústico, muy sencillo. Techo de fibrocemento. Esto por el día debe meter buen calor hacia acá abajo. Así que esos ventiladores por el día. Aquí no hay quien duerma. Otra habitación. Este bombillo es el de la sala. Y este aquí, como debe ser, enciende la otra habitación. Miren. Un ventilador y una cama cámara. Echemos un vistazo a la cocina. Un cepillo. Esto es de pollo. Bueno, en fin. Pollo. El fregadero, una hornilla eléctrica. Algunos vasos plásticos y cubiertos. Vamos a entrar al baño. El baño está bien rústico. Cuando llega la noche nos damos cuenta que la casa tiene un problema. Y un problema grave. Un problema de seguridad. Y es que la entrada de la casa. De lo que se dice seguridad. No tiene nada. Solamente un pestillo. Más nada. Porque ni siquiera el de arriba. Esa es la única seguridad que tiene la entrada principal. Esa de ahí. O sea, que en la práctica uno aquí está expuesto a cualquier cosa. Estamos en un pueblo extraño donde no conocemos a nadie. Armando todavía conoce a la mujer que le alquiló la casa. Pero de ahí para allá no conocemos a más nadie. Entonces. Imagínense ustedes. Con eso ahí cualquiera entra para aquí adentro. De la puerta trasera no sabría ni qué decir. Es esa que está ahí. Que también lo único que tiene es un pestillo. Esta sí la veo un poco más compleja de derribar. Viendo lo que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a ver qué inventamos. Ustedes van a ver. Me pareció raro que una casa de renta no tuviera seguridad. No estamos en Canadá ni en los países nórdicos. Estamos en Cuba. Aumento de delincuencia, robos, asaltos. Incluso problemas para entrar aquí. Hasta la seguridad nos llamó a una pequeña oficinita para preguntar sobre qué íbamos a hacer en este pueblo. Grabar videos y sacar fotos. ¿Qué más que eso? Todo muy raro. Vamos a hacer un sistema de alarma rústico. De cualquier manera yo estoy acostumbrado a dormir mucho y a no dormir nada tan bien. Esperemos que eso sea suficiente. No obstante. Una de las cámaras se va a quedar funcionando como cámara de seguridad. Sí. Así que si no sobrevivimos. Bueno. Esperen unos minutos más. A ver qué pasará. Así está mi cuarto. Dos ventiladores. La cama sin almohada con el juego de sábanas que nosotros tuvimos que traer. Y aquí tenemos compañía. No sé si lo ven bien. Mosquitos. Eso es lo que abunda aquí. Hace unos minutos incluso maté uno por aquí y aquí se quedó la mancha. Pero el baño también es un show. Miren lo que Armando sacó del baño cuando se estaba bañando. Se llama Macao. Macao se llama. Mira cómo sale el pico. Esto se llama Macao. Y crece junto con el caracol. O bueno no. Ese como el chiquitico está dentro de ese caracolito. Pero mientras va creciendo él sale del caracol y busca otro caracol más grande. Pero ese no es el único bicho que tenemos en la casa. También tenemos una araña en mi habitación. Un cangrejo en la habitación de Armando. O será que es Armando el que está en la habitación del cangrejo. Y además también tenemos una lagartija. ¿Te da miedo alguno de estos bichos? Déjame saber en los comentarios. Aquí Armando está abriendo nuestra puerta de seguridad. Nuestro mecanismo de seguridad. Incluso en la cocina tenemos un machete para defendernos en caso de ataque. Tuvimos que salir a buscar agua porque nos quedamos sin agua. Y esta capucha es porque los mosquitos te levantan en peso y es por la noche. Yo ando con el repelente para echarme. Miren lo que tengo ahí. Un mosquito. Nos fuimos. Van a ver el pueblo fantasma. Aquí todo el mundo duerme temprano. 9 de la noche. Tempranamente después me hicieron. Ya tuviste que recoger un chiquito. Con la calabacita, ¿no? Sí, es que no hay más nada. No hay más nada que hacer. Aquí la gente pesca de día. Y ya. Se recogen entonces. Aunque también hay quienes pescan de noche. Y por la noche viene una que otra lancha, ¿no? Bueno. Dicen que hace meses que no viene ninguna lancha, pero sí. Cuando vienen y son tan atrevidas o son tan atrevidos los lancheros que se han parado justo en la costa frente al pueblo. Fíjense que la gente se lanza al mar y llegan rápido nadando a la lancha. Se montan. Generalmente vienen a buscar a personas en específico. No está todo el que quiera, se puede ir. Y cuando ya tienen a las personas que van a viajar, pues a navegar. En cuatro o cinco horas están en México. Por eso es que hay tanta seguridad para llegar a este pueblo. Que pasas por el punto de control y te revisan. Si eres de La Habana, te interroban, te hacen preguntas. No voy a decir que te interroban, pues realmente no te interroban. Pero sí te hacen preguntas, ¿no? Y te advierten que si caes en algún caso de eso, de fuga del país, no puedes pisar más la isla de La Juventud. Eso es un detalle interesante. Gente que ni siquiera ha podido irse. Sí. En las lanchas y se ven inmersas en un proceso judicial. En un proceso legal, sí. Miren, hay tres personas que vienen caminando por ahí. La gente aquí a veces uno les dice buenas noches y no responden. Eso es algo que a mí me ha asombrado. Sí, me dice Armando que aquí las personas no son de muchas palabras. Más bien, son de pocas palabras. Miren cómo está el pueblo por la noche. Completamente apagado, no hay nada que hacer. Todo el mundo se va a dormir temprano. Un pueblo fantasma. Un pueblo, prácticamente un pueblo fantasma, así. La gente es poco comunicativa. La gente es poco comunicativa. No están adaptados a un incremento del turismo. Ni aunque lo hubiera, ellos no están adaptados a un incremento del turismo. Están adaptados al aislamiento de 70 kilómetros, 90 kilómetros, hasta la ciudad de Nueva Gerona. Y todas estas décadas de vida, pues, lo que hacen es vivir aquí y pescar. Algunos pocos que trabajan y estudian fuera acá. Generalmente casi todos viven, las familias enteras de aquí. Tres de la mañana. No he podido dormir nada. Las picaduras de mosquitos me tienen loco. No es que los mosquitos me estén picando. Que, de hecho, el cuarto está lleno de mosquitos. Es que... Es que las picaduras que ya tengo, me empican. Un paquetito de galletas. Se fue el desayuno. Tengo compañía en el cuarto. Apareció la araña nuevamente. Difícil dormir en una situación como esta. Lo ideal sería tener un aire acondicionado. Pero no todo el mundo tiene un aire acondicionado aquí. Por cada hueco entran mosquitos. Mi impresión era que yo mataba uno y entraban dos más. Y el ventilador prácticamente no hacía nada. Armando logró conciliar el sueño. Mañana es un día importante. O mejor dicho, hoy es un día importante. Vamos a ir a un lugar que está bien escondido de la gente. Un lugar muy exclusivo para turistas. De hecho, no dejan pasar cubanos. Ni siquiera acercarse demasiado. Veremos si podemos pasar. Aquí hay que dormir tapado de pie a cabeza, familia. Así es como se calienta el agua aquí. ¿Ya te dañaste ahora? Aprovechame un poco de agua arriba así. La mosquitera. La noche fue bien larga y yo prácticamente no dormí nada con todos los mosquitos y la picazón. Una locura. El baño se llenó de mosquitos. Ahora hay que echar un poco de repelente ahí para ver si se espantan y uno se puede bañar. El raro no miente. Vamos a buscar aquí y van a ver que lo que dormí fueron. Miren, dormí dos horas y 23 minutos. Milagrosamente. Déjenme saber si ustedes se han bañado alguna vez calentando el agua en el fogón. Si eres cubano, seguramente lo has hecho. Seguramente sabes lo que es bañarse con un jarrito de agua. Esto es algo que no es común en otros países. ¿Desde dónde tú me ves? Déjame saber en los comentarios. Esta es nuestra ducha. Y así se llena el cubo de agua. Y nos bañamos con una araña. Un nido de algún bicho. Y con bastantes mosquitos, como pueden ver. Ahí es de verdad, eso fue una locura. Vamos a salir ahí afuera para ver cómo se ve el panorama. Abramos nuestro único pestillo de seguridad. No hay más seguridad aquí. Miren. Bueno, bonito se ve el día. Eso sí. Bonito se ve. Se sienten los pájaros. Coño, qué clase de cangrejón. No sé si lo ven bien ahí. Ah, miren dónde vive. Tenemos un vecino. Don Cangrejo. Miren lo que tenemos aquí. Parece que era el antiguo dueño de la casa y fanático al Inter de Milán. Hay mosquitos, señores. Hay mosquitos. A este pueblo le vamos a cambiar el nombre por segunda vez. Si ya se le cambió de Jacksonville a cocodrilo, ahora lo vamos a llamar mosquito. Aquí ahora vengo con cosas para desayunar, para merendar, con agua fría, porque acá no tenemos nevera ni refrigerador, para entonces después poder hacer una excursión que es bastante lejos de aquí. Aquí lo que tenemos es un cangrejo de vecino, grandísimo. Anda por ahí metido. Ah, yo sé de qué se siente. Listo, Armando. Listo. A la aventura. Vamos a recorrer un poquito el pueblo para que la gente vea qué es lo que hay aquí. Ah, está bien, claro. Claro que sí. ¿Cuántas horas pudiste dormir? No, yo sí descansé, aunque constantemente tenía que taparme porque los mosquitos estaban haciendo zafra conmigo. Y bueno, más los sonidos. Yo soy ya los que se despiertan por cualquier sonido. Sí, eso es bueno. Estoy adaptado ya a los sonidos ambientales, de los hospitales, de la casa, de los lugares donde estaba. Le vamos enseñando una vista del pueblo en lo que vamos conversando y les contamos nuestra experiencia. Y Armando le contó una parte. Yo les diré que ayer yo mataba un mosquito y salían dos. Mataba uno y salían dos. Yo no sé de dónde salían tantos mosquitos, la verdad. Ustedes pudieron ver el baño en la mañana, que hubo que echar incluso repelente para que se fueran un tanto los mosquitos y así todo. Había un montón. Desde aquí se debe ver unos amaneceres espectaculares. ¿Se ven desde aquí, Armando? Sí, sí se ven. Creo que hay que levantarse temprano, ¿eh? Sí, aunque creo que lo que más bien se ve es la puesta del sol. Miren qué vista más bonita, familia. Y ahí hay un barquito. Por allá, una balsa. Sí, porque eso es una balsa. Eso no es un barquito. Y una imagen de la caridad. Bueno, yo les decía que esto es un pueblito de pescadores. Y aquí está nuestro transporte que nos va a mover hacia los lugares que vamos a visitar hoy. Y hay un pequeño parque de diversiones. Miren para acá. Miren. Un pequeño parque de diversiones. Aquí está nuestro transporte y nuestro perro que nos va a guiar. ¿Le tiene miedo a los mosquitos o me tiene miedo a mí? ¿Cómo está, mi hermano? Según se ha visto en fotos y videos, en el extremo de la isla hay un lugar llamado Punta Francés, donde no dejan entrar a los cubanos. Un lugar exclusivo para turistas. Vamos para allá a ver si nos podemos colar. El recorrido es largo. Entre 20 y 25 kilómetros. El costo, 20 dólares. Casi el salario mensual de un médico. Sí, pero como siempre les digo. Lo que está mal no son los precios, sino los salarios. Vamos por una carretera extremadamente accidentada. ¿Pero hay alguna carretera buena en Cuba? Bueno, por eso hay tantos accidentes. A poco más de la mitad del camino hay que recargar el tanque de combustible. Este es el sustento de este muchacho y de toda su familia en un pueblo donde casi nunca hay turistas. Bueno, llegamos a donde teníamos que llegar. Ahora tenemos que caminar todo eso hacia allá. Cerca de 3 kilómetros me dice Armando. Toda la carretera estaba pavimentada hasta acá, o si se le puede llamar pavimentada. Porque eso es un proyecto que se hizo aquí cuando Batista, que se iba a hacer estilo una riviera y todo esto se iba a llenar de hoteles. Hubiera sido fantástico para la isla. Pero al final después se decidió ya en el gobierno de Fidel, se decidió que no se iba a hacer. Y se invirtió en Los Cayos. Quiero decirles que aquí no viene nadie. Solamente los guardabosques, la gente de flora y fauna y los transportistas que traen a muy poca gente hacia acá. Ya sé que se deben haber preocupado cuando vieron al muchacho de la moto con la camisa verde y el pantalón verde. Déjenme decirles que Cocodrilo es un pueblo pobre. Donde las personas no tienen mucho acceso a ropa, a cosas de ese tipo. Y en sitios como este donde hay tanto mosquito, ese tipo de ropa es la que se usa para todo. Para trabajar, para pescar, para moverse entre la maleza, en fin. Porque aquí hay mucho mosquito familia y mucho sol también. El terreno está bastante complicado para los vehículos, por eso es que la moto se quedó ahí atrás. Aquí hemos hecho un viaje, como decimos nosotros en Cuba, a suerte y verdad. Porque aquí, a donde nosotros vamos a ir, no dejan entrar a los cubanos. El problema es que esto es un parque nacional marino. Entonces, supuestamente, para evitar su sobreexplotación, para evitar que la gente venga aquí. Y incendio el lugar con fogatas, sin necesidad. Pues entonces, como que no permiten el paso de todas las personas acá. Pero bueno, todo el mundo no es igual. No entiendo por qué tiene que ser algo de que no permitan el paso. Porque yo perfectamente pudiera pedir un permiso. Y ya ellos saben que si ocurre algo aquí, bueno, pues fue por culpa mía, que fue el que pidió el permiso. Cuando estén caminando por aquí, por este camino tan arenoso, se van a encontrar la dificultad de que los pies se les van a hundir en la arena y caminar les va a ser muy difícil. Tienen que coger por uno de los bordes. Estas son las marcas de un camión o algo similar. Que ha hecho todo un sendero. Bueno, pues usted coge por aquí, que la arena está bastante sólida y va a caminar más fácil. Hasta allá nosotros tenemos que caminar. Vamos a ver de qué forma llegamos ahí sin que los mosquitos nos devoren. Ya estamos llegando. Cuando nos acerquemos a esa caseta es nuestra prueba de fuego a ver si nos dejan entrar como cubanos o no. Lo que se supone que nos encontremos en Punta Francés. El paraíso prohibido para los cubanos. Un área protegida. Pero protegida de quién y para quién. Punta Francés en pleno apogeo. Área protegida para cubanos y pura diversión para extranjeros. Todo destruido. Nos dejaron pasar. Quizá por una cosa. Y es que todo esto se encuentra completamente destruido. Por aquí pasó un ciclón. Y acabó. Antes aquí venían embarcaciones de turistas, como les había dicho hace unos minutos. Que venían a un restaurante flotante que hay por allá. El privilegio de los turistas que pueden abordar embarcaciones a motor y venir hasta acá. Incluso entrar a lugares a donde nosotros los cubanos no podemos acceder. Solo porque somos cubanos y hay leyes que nos impiden hacer determinadas cosas. Miren cómo quedó esto. Esto que van a ver es lo que queda del ranchón. La zona se ha vuelto de difícil acceso, pero allá vamos nosotros. Bueno, ahí están viendo. Supongo que aquí había mesas en este lugar. Allá también había más mesas. Y esto es lo que queda del ranchón. Miren eso. Miren eso. Nada. Sencillamente nada. Claro, hay que recordar nuevamente que esto era para el disfrute de los extranjeros. No de los cubanos. Familia, esto es lo que queda de Punta Francesa. Yo pensé venir a mojarme, pero la verdad que no lo voy a hacer. Les voy a mostrar otro lugar en cocodrilo en donde se pueden bañar y está más bonito. El agua para tomar en cocodrilo. Agua salobre. Ya veremos si podemos conseguir otra. En lo referente a la comida, el tema es un tanto complejo. Por lo general se suele comer en casas de gente que son del pueblo, que se dedican a cocinar, para visitantes, para turistas. Turistas, por decirles de alguna manera, porque realmente aquí no viene turismo. Pero comer en un patio ajeno a las 6 de la tarde, créanme que es imposible, porque los mosquitos te levantan en peso. No solo te levantan en peso, más bien te asesinan. Los ventiladores son muy necesarios, incluso para secar la ropa. Por cierto, si pensaron que los únicos bichos que había aquí eran esos anteriores, no. También hay ranas. Intentemos buscar un agua diferente. Pues sí, agua salitre es lo que viene aquí por las tuberías. Dicen que se consigue agua de pozo, pero la verdad que no sé dónde. Vamos a tener que averiguar eso si queremos sobrevivir estos días sin morirnos del estómago. Ahora les voy a mostrar dónde se baña la gente del pueblo. Familia, ¿dónde ustedes consiguen el agua potable? Porque lo que pudimos conseguir es salir de esa, ¿dónde se consigue? Ahí está mi pozo, el pozo de homen. Ah, ya. Es buena, ese agua engorda. ¿Eh? Ese agua engorda. ¿Esta agua engorda? Sí. No jodas. Ah, mira cómo tú estás, ¿no? El pozo de homen. ¿Qué se llamaba con ese? No, pero había un agua que parece como... Estaba del punto. Casi se llamaba también el pozo de homen. Ah, ya, ya. Ya, vamos a hacerlo así. Esa es la primera agua. Yo me tomo esa agua como pan, como agua. Aquí en temporada de verano vienen unas cuantas personas más que ahora. En julio y agosto se puede ver más gente visitando este lugar donde vamos ahora. Hace unos minutos antes de entrar por este lugar, por el que estoy caminando ahora mismo, estaba todo escoltado por una banda de mosquitos. Yo ando con el repelente en la mano y me pregunto, para que me respondan ustedes, ¿no? A alguien que esté un poco más iluminado que yo en estos temas. ¿Qué función hace en la naturaleza los mosquitos? ¿Qué función es la de ellos en la naturaleza? Además de molestar. Este lugar que están viendo aquí es un antiguo criadero de caguamas, donde se criaban desde que nacían hasta que crecían un poco y después se liberaban. Todo esto que están viendo aquí eran piscinas con techo. Aquí estaban las oficinas. Que casualmente parece que se están llevando las losas, el mármol. Todo esto estuvo funcionando hasta hace unos años atrás, yo diría que agosto del 2008. Esta es la entrada a una cueva por donde se baja hacia el mar. Este sitio era uno de los atractivos que tenía el pueblo de cocodrilos y una de las fuentes de trabajo. Eso es muy importante. Desde que dejó de funcionar, toda la actividad se movió hacia los callos, donde van los turistas. Ya ustedes saben. Se ha invertido mucho por allá y poco en otros lugares que se deberían considerar más. Miren para acá. La piscina natural de la gente de cocodrilos. Sí, aquí se viene a bañar la gente. Y como vieron, no hay mucha diversión en este pueblo. ¿Qué hacen en su tiempo libre? ¿Qué hacen por las noches? Ya les comentaré en un segundo. Pero parece que hay malos hábitos que llegan hasta este extremo de Cuba. Como el de botar las latas en el agua. El único entretenimiento que hay para la juventud en cocodrilo es ver películas cuando llega la noche. Eso o venir aquí. Aunque el agua también tiene un inconveniente. Depende de la hora, claro está. Jacksonville, el actual cocodrilo, es un paraíso. Un paraíso donde el pan de la libreta de racionamiento se atrasa hasta dos días. Bueno familia, este es el famoso lugar donde se baña la gente de aquí, de cocodrilo. Anteriormente se llenaba cuando había más personas en este pueblo. Ya están empezando a llegar los mosquitos. Los muchachos venían con los equipos de música y con las bocinas y se paraban por allá. Por allá y le daban música a toda la playa. Pero cocodrilo ya está prácticamente vacío. Es un lugar de donde la gente se está yendo. Como de muchos otros lugares en Cuba. Porque es que no hay futuro. Un joven no tiene futuro. Ya ustedes han visto Papi. Vivir en este pueblo durante 48 horas ha sido algo revelador. Es una realidad totalmente diferente a lo que se ve en La Habana. En dos noches solo logré dormir 4 horas. Si difícil fue llegar, más difícil es salir de aquí. Las guaguas salen cada varios días y hay que estar bien temprano en la parada. Con frío y más mosquitos. Tuve que terminar el video fuera del agua. Porque es que los mosquitos me sacaron del agua. Aquí lamentablemente no hay futuro para un joven. Esto es un lugar donde realmente no hay mucho que ver. Y donde las condiciones de vida son bastante difíciles. Hay un consultorio médico. Hay una pequeña iglesia que ya ni siquiera funciona. Y no sé qué futuro pueda tener aquí un joven. La verdad. Nada familia. Quería compartir con ustedes este video sobre cómo es vivir aquí. Por un día creo que han visto más que suficiente. Hay algunas casas mejores. Déjenme saber en los comentarios lo que piensan. De lo que acaban de ver. De cómo es la vida aquí. Si ustedes vivirían en estas condiciones. O en una casita como la que les mostré. Si este video les gustó. Déjenme un like. Compártanlo con sus amigos y familiares. Más aún si son de aquí. De la isla de la juventud. Y si no lo han hecho aún. Suscríbanse. En un botoncito que anda por ahí abajo. Que dice suscribirse. Para que así nuestro canal continúe creciendo. Y nuestros videos le lleguen a más personas. Los quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!